¡Suscríbete al canal! El celular lo puede apagar, en cambio el de casa no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué hablas como sensual? No es sensual, sino que... Baja el tono de voz, empieza a raspar la garganta. Estamos acá con Vanessa, vamos a seguir interrogándola para saber de dónde proviene Vanessa. ¿Cómo así entrevistando se convirtió en interrogante? No, es una interrogante. ¿De dónde viene Vanessa? Del callao. Del callao. Qué guapa eres, Vanessa. Gracias. ¿No ha sido algún concurso de belleza? No. ¿No? Hubieses ganado si ibas a un concurso de belleza. ¿Eres soltera? Más o menos. ¿Cómo pasó menos? Hay un compromiso ahí. Sí, hay alguien por ahí. Alguien que está rondando, pero que todavía no es un compromiso ahí de... Todavía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Anónimo. Anónimo. Ah, pero... ¿Dónde está el desgraciado? ¿Cómo es más o menos? O sea, todavía no se ha declarado, está saliendo con él. Sí, ya se declaró hoy. ¿Y le dijiste que no? ¿Y le dijiste? Todavía. ¿Por eso todavía no? Más o menos. O sea, ahorita te debe estar mirando. ¿Perdón? Te debe estar mirando. Me imagino. Sí. Espero. Fernando, ¿algo más que quieras decir? Eh, medidas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué medidas has tomado para ver que te acabas de hacer? ¿Desde el Callao sola? Ah, no, me han traído. ¿Y te van a llevar también? Porque hoy día tengo un evento por el Callao. Sí, el pretendiente. El pretendiente la trajo. ¿Y el pretendiente está afuera? No, no. ¿Te dejó nomás y te va a recoger? Ah, una llamada y viene. Yo, yo, yo. Vanessa, yo tengo un evento por el Callao. ¿Te puedo llevar por ahí? Depende. Depende del casting. Dinos en dónde, Fernando, para avisarle a tu señora. Para soltar un poco los nervios. ¿Has hecho ya esta presentación cantada en algún otro lugar? No, nunca. Primera vez acá. ¿Primera vez que vienes a imitar también a este personaje? Sí, primera vez. Uy, Vanessa. Uy, uy, uy. ¿Y te has caracterizado como ella? No sé. Puede ser, parece. Algo. Algo. ¿A quién vienes a imitar? A Thalía. Thalía, está muy bien, está muy bien. Sí, me gusta. Muy bien. Entonces te escuchamos, Vanessa. ¿Quién eres? Yo soy Thalía. Depende. Tienes sudor en la frente. Contente. No seas tan impaciente. Para. Un, dos, tres. Es condicionado, se duele de repente. Y todo el ambiente está muy caliente. Uf, qué calor. Ah, qué sudor. Pero hay mucho humo. Ya es suficiente. Ay, Vanessa. Ya es suficiente. Sí, ya es suficiente. Ya es suficiente. ¡Bravo! 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 Como puedes ver, por la entusiasta respuesta del público, está claro que mi voto va a ser que no. Y el mío en imitación también, Vanecita. Lamentablemente no hay imitación. Tienes dos no, Vanecita. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ti. Gracias a ti. Karen, tuitea que ya terminamos el casting, por si acaso.